Hola hola a todos, soy Tasha con The Conductor, soy la Community Engagement Officer y para celebrar el mes de la herencia hispana, cada día de esta semana vamos a hablar con un dueño de un negocio pequeño o alguien que trabaja por su mismo, ¿no? Entonces hoy estamos con Isaac Elguera. Mucho gusto. Igualmente es un placer estar aquí y el nombre de su, no es una compañía, pero el nombre de lo que usted hace es Pinturas. Pinturas Elguera. Ok, eso es. Perfecto. Entonces vamos a tener una conversación corta pero muy profunda y beneficiosa a la gente. Por supuesto. Pintura número uno, pues sabemos ya que su nombre es Isaac Elguera. Correcto. ¿De dónde es usted Isaac? Soy originario de México. Ok. Mi pueblo se llama Olinala Guerrero, México. Ok. De ahí soy Bolonio. Perfecto. ¿Y por cuánto tiempo ha estado aquí en los Estados Unidos? Llevo alrededor de 30 años en los Estados Unidos. Mucho tiempo. Sí. Y más temprano usted y yo estábamos hablando de... Inicialmente estabas en Chicago. Sí. Correcto. Ok. Y después mudaste aquí a Kansas. Así es. Ok. Más o menos, ¿cómo usted describa su hábito, su pasatiempo? ¿Qué es? Si una persona pregunta, ¿qué usted hace Isaac? ¿Cómo es su descripción? Bueno, en realidad mi trabajo normal es la construcción. Ahora ya últimamente me estoy dedicando más a lo que es el arte, la pintura al óleo, que es técnica al óleo y artes plásticas en sí se llama. Esta técnica es lo que se le llama al óleo en cambats y es lo que ahorita ya prácticamente me estoy dedicando más porcentaje de mi tiempo. Pero con este... Voy a llamarlo negocio, si está bien contigo. Porque es un negocio. Haces más que pinturas, haces otras cosas también, ¿no? Sí, por supuesto. Hago accesorios para mujer, para la casa, que ya viene siendo un poco de artesanía mexicana. Así es. Perfecto, perfecto. ¿Por qué empezó este negocio? Bueno, en realidad es mi pasión, es mi arte, es lo que traigo, ¿no? Y, ah, pues es parte de la necesidad de uno, de trabajar, de obtener un poco más de dinero, en realidad. Y, obvio, es, me gusta, es mi pasión. Y, perdón, antes mencionaste que trabajas en construcción también ahora o en el pasado? Estoy combinando los tiempos. Ok. Muy bien. Entonces, con la construcción y con el arte estabas trabajando por su mismo o para su mismo. Sí, claro. Perfecto, perfecto. ¿Por qué, en su opinión, es importante o beneficioso que una persona trabaje para su mismo y no para otra compañía? Bueno, ¿qué son sus pensamientos de eso? Para mí es porque el tiempo es para uno mismo. Obviamente, si haces lo que te gusta, con más razón. Es una de las prioridades para mí. Igual estoy en casa, trabajo en casa, y me gusta lo que hago. Ok, perfecto. En su opinión, ¿qué es una cosa difícil de tener su propio negocio? Porque siempre hay personas que piensan, oh, es perfecto, trabajo, es mi compañía, yo soy el dueño, bla, bla, bla. Pero, claro, hay otro lado de esto, ¿no? Entonces, en su opinión, ¿hay algo difícil de trabajar como así? Bueno, en realidad, yo quisiera hacer ya una compañía de, no sé, una galería, es un sueño para mí. Pero no tengo las posibilidades económicas como mi estatus legal también. Es lo que se me ha dificultado un poco. Más bien, se me ha dificultado totalmente. Entonces, es un reto. Sí, prácticamente. Ok. Oh, estábamos hablando de eso más temprano. ¿De dónde recibió usted el conocimiento de hacer este arte? ¿Qué me dijo antes? En primer lugar, a Dios le doy gracias por el don. Segundo, mi papá, mis padres, era lo que trabajaban ellos. Era esto del arte que se hace allá en Guerrero. Y eso es lo que aprendí de niño. Ya aquí vine a cambiar mi técnica, digo yo, en lo personal, como hacer pinturas al óleo ya en camas. Tanto animales, personas y así esas cosas diferentes. Y para clarificar, esta parte es algo que usted sabe de su mente, ¿no? Pero esta parte es lo que aprendió de su papá. Sí, de mis padres. Pero este es de su mente, ¿no? Tengo prácticamente tres años haciendo rostros. Yo no lo sabía hacer, fue casualidad también. Mmm, qué bonito, qué interesante. Ok, so, esta fue una entrevista muy rápida, ¿no? Creo que estamos casi terminados. Entonces, la última pregunta ahora es, ¿qué es un consejo usted tiene para alguien que está pensando de empezar un negocio o trabajar para su mismo? Pues en realidad que no tengo temor al fracaso, sino enfocarse enfrente y seguir adelante. Si tropiezas, levantarte. Esto del arte es muy difícil, puesto que hay veces que no te dan ni para comer. Pero si tú estás ahí constante, puedes lograr tu sueño. Ok. Buen consejo. Buen consejo. Buen consejo. Y ahora podemos más o menos mirar otra vez a las pinturas y usted puede hablar de uno o dos, ¿está bien? Por supuesto. Por supuesto. Perfectoso. Entonces, por favor, dime el título de esta y de dónde vino la inspiración. Bueno, como muchos pintores yo tomo o saco fotografías de las pinturas tratando de que sean originales y no copias de otro artista. Sí. A este le puse el consejo al niño, ¿no? Como consejo al cachorro. Sí. Que la mamá lo está, no sé, de alguna forma yo me enfoco como que lo está regañando. Sí, sí. Porque el bebé está mirando. Sí. Muy fijamente a la mamá. Exacto. Está enfocado, ¿no? Sí, en un consejo de ella, no sé. Y esta pintura es algo, como yo dije antes, ¿alguien puede poner en el cuarto de un niño? Es para una sala o un cuarto de un niño, prácticamente. Y todas estas pinturas aquí, ¿tú estás viniendo a todos? Sí, sí. Obviamente a quien se interesa están a la venta. Y si alguien tiene interés, puede contactarme por Facebook. Por Facebook, tengo tarjetas que siempre reparto, donde está mi información. Ok, perfecto. Sí. Vamos a hablar de la otra. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta pintura estuvo hace dos años en una exhibición de San Sebastián, que se hizo aquí en la Main Street, en una galería. Ok. Y fue este, fue la que yo representé en esa galería y la que estuvo en el póster original de la, de la promoción. Y para ellos que lo sepan, ¿quién es San Sebastián? Ah, San Sebastián fue un mártir en los años de, no recuerdo exactamente muy bien la historia, pero fue un mártir que en realidad pues fue apedreado, azotado y muerto. Ok. Sí. Y lo que yo noto aquí es la sangre. Sí. Sí. Fue herido con flechas. Ah, obviamente hay muchos pintores que lo pintan diferente, que apedreado, apuñalado, no sé. Yo lo pinté así. Sí. Sí, pero es muy, muy... Y esta pintura me hace sonreír. Yo sé que no es una broma, pero me encanta más o menos la mezcla de culturas. Sí. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, como saben, Leonardo da Vinci es uno de los, o fue uno de los más famosos pintores que ha existido. Ah, la inspiración me gustó porque la hice diferente y única. Creo que no la va a ver. No. Este, muy mexicana. Sí. He visto otras versiones totalmente diferentes, pero así en realidad no. ¿Qué? Nunca la he visto. Me he metido a Google, a muchas páginas, nunca la he visto y se me ocurrió hacerlo así. Y... Simple, pero tiene una... Totalmente diferente. Sí. Sí, tiene muy... Me puse en la Monalisa mexicana. Me encanta. Sí. Así es. Por supuesto. Ok. Entonces aquí yo estaba muy sorprendida porque posiblemente personas no conocen este hombre. Es Richard Pryor, un cómic muy famoso. Especialmente con los afroamericanos. Entonces, ¿por qué él está aquí en su... Bueno, una persona de Chicago me la pidió y en último momento pues decidió ya no comprarla. La tengo acá y igual si alguna persona está interesada, está en venta. Todo lo que hago está en venta. Ok. Sí. Sí. Es una buena representación. Sí. Es un buen trabajo, la verdad. Ok. ¿El título de este? Sí. Sí. Bueno, el título es El Carpintero. Como puede ver, es un taller de carpinteros en la época de Jesús. Aquí, pues representando a José y Jesús cuando niño. Las herramientas muy propias de aquella época. Y en realidad pues es una pintura muy, muy compleja que me costó demasiado hacerla. Sí. Y yo puedo ver, ¿por qué? Más o menos, no sé los nombres, pero puedes describir por qué fue demasiado tiempo. Ah, muy compleja y con mucho tiempo. En primer lugar, los colores. Ok. Son muy, tal vez para muchos pintores muy difíciles de acomodar, de hacer, mixtear y obviamente cada detalle traté de hacerlo lo más, lo más vivo que se podía ver en realidad. Sí. Las herramientas. Sí, totalmente. Creo que arriba es Hei, no sé cómo se dice, hierba seca. Si es pasto. Ok. Las casas que se hacían antes. Ah, repito, y me demoré demasiado tiempo. Es la pintura que más trabajo me costó. ¿Recuerda cuántas horas? Ah, bueno. Días o meses? 15 días. Eh, uno enfrente de otro? Sí, obviamente ocho horas, digamos ocho, nueve horas por día. Ok, qué bueno. Sí. Es, es tan bonito. Bueno, esa es una fotografía que en realidad, pues, es la más apreciada. Sí. La, la, para mí la mejor. Mi padre, aquí lo plasmé en un cuadro. Eh, fue el causante de lo que ya ahora sé. Sí. Fue el que me enseñó a trabajar desde niño. Y, les comento que el violín obviamente en la foto original no estaba. Yo se lo adapté. Porque, pues, él fue, su, parte de su vida también fue músico. Uh-huh. Tocaba a instrumentos de cuerdas, como la guitarra, el violín. Ah, otro que no recuerdo, que es un poco grande, no recuerdo. ¿Está bien? Sí. Sí. Y, mi padre, Isabel Guerra Moyao. Ok. Entonces, esta fue una foto originalmente y usted añado el violín. Exactamente. Y, como usted mencionó, él tocaba la guitarra, etcétera. Parece que usted viene de una familia con muchos talentos. En realidad, el pueblo donde soy, la mayor parte de la gente trabaja lo que es el arte. Uh-huh. Este tipo de artesanía. Es la manera de vida. De sobrevivir. Exactamente. Y, en realidad, ya es reconocido mundialmente el trabajo. Ok. Yo puedo ver por qué. Porque es muy interesante. Sí. Muy diferente. Y, repito, pues, mi papá, yo lo admiro, obviamente. Sí. Que ya no vive, pero, pues, está conmigo. Así es. Qué bonito. Pues, su arte, como supongo que usted escucha esto siempre, pero quiero decir otra vez que es arte inspiracional y bonito y todo, pero es una representación perfecta de la vida, en mi opinión. Gracias. Y, en realidad, comento que, pues, no tengo ninguna clase de arte. Todo es nato y, obviamente, he aprendido por mi papá. Qué bonito. Qué perfecto. Para ahora, eso es todo. Gracias a ustedes por ver esta entrevista y, por favor, regrese mañana para la otra entrevista con otra persona. Gracias. 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 Gracias.